Oye, ¿quién dijo que no se puede? México y perro, aquí nadie se esconde y ve a todos ¿Sei? Aquí nadie se esconde, quitamos la cara Aquí nadie se esconde, quitamos la cara Aquí nadie se esconde, quitamos la cara Aquí todos son finos, no usamos caretas Andamos armados hasta en la bicicleta Un corteo vestida, abajo de la noseta Los buenos se guardan dentro de la maleta Y más todo el que me deba lo apunto en libertas Pa' que usted estrellas como una violeta No metas en busta, nadie te revienta Ya yo me casé de la misma historietra Cierra la boca, verás la verreta Con DJ de bravo y no aguanta galleta Esto está demasiado, veremos con lo recta Tu fin ha llegado, escuché a la trompeta Te tengo en la mira desde la jipeta Al meterte conmigo, jugaste ruleta Una bala, tu nombre, ya te la etiqueta Un suéter es blanco y se nota la fiesta Me gusta estar heavy, no creo en la dieta No quieres problema, no te comprometas Te ves asustado, el pecho se te aprieta Siempre estoy activo, me maté con alerta Jodieron con gente que son incorrecta Los dejan tirados por la recta Ahora espera el cual será su respuesta Puebla el sangre, nace nada más que se presta No pude mandarte, quedarte en la cuesta Si tú eres mejor, ¿por qué no lo demuestra? Todo lo que me tires a mí no me afecta No puedes conmigo, eso a ti te molesta Me inflose de borda y abrí la compuerta Aquí nadie se esconde, quitamos la cara 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 Yo no me escondo, mi luz es visible Lo cual soy a puntos de alto calibre Lo prendo y lo fumo, yo más me relajo Cuando estoy arriba, me importa un carajo Dicen que estoy loco, que ya no coordino Que tengo la cara de un vil asesino Me miran, se esconden, mi bro lo comparan Si yo fuera el que pecha vuelo soltara ¿Por qué me dispara? No más por mi cara Si vi el cañón es porque salió cara Con pecha de mara, tatuada la cara Con una cadena que hunde el Sahara Para, compara, que retombe el cielo No es el boludo, es mi fio que estoy hirviendo Se siente el nervio porque me teme Estoy yo en tu mente, soy como un germen No tengo cura, a mí la razón vida Yo escribo en mi mente, le importo cual sida Confío el que no pide, más vidas que días Yo soy un gato, si mías sonríen León pa' tu vista, soy siempre igual Disney Acroba, de entonces me la juego en cine Firme con todo, suerte en el prese Si ustedes son maña, yo soy el jefe Siempre lo manejo y yo por cuadrado Ya yo estoy loco, yo encabronando Abajo les damos al que nos mire gacho En Corzo la super, ya monta pa' rancho No se siente el macho que no está en su rancho Borracho y borracho más bello que un rancho Abajo les damos al que nos mire gacho No se siente el macho que no está en su rancho Nadie se esconde, quitamos la cara No se siente el corazón para mí, que un ==== Escounächst aанию y borracho más bello que no está en su exterior Gracias por ver el video.